Yo quise elegir mi camino seguir No quiero escuchar tu queja Es fácil criticar lo que hacen los demás No quiero escuchar tu queja Habla de más y criticas Es fácil sacar mi mano A quien trabajó por su sueño We want a new Otra vez vía un paro Su labio guante Yo quiero agradecer a los amigos Que nos brindan su humildad y respeto Desde un fanzine o radiometal Tiene un paro en el bolsillo Ellos cargan sus vinilos Vuelvo al barrio otra vez Mi ángalo zona de aguante Zona de aguante ¡Ey! 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 Saben que nunca les voy a llamar Son a mi alma que me toleran Leito de la fama Se va a ir a montaña Universo amigo Que me da su abrigo Están sin criticar los que hacen los demás Están mediocridad Quiero agradecer a los amigos Que no brindan su aguante eterno Leito de la fama Se va a ir a montaña Universo amigo Que me da su abrigo